¿Qué hay gente? ¿Cómo están? Pues yo aquí de nuevo pasándolos a saludar porque hoy es nada menos y nada más que lunes de videoblog. Así es. El sombrero es para darle realismo, ¿no? Pero bueno, esto creo que va así, no sé. Antes que nada, gracias a todos ustedes que se están suscribiendo. De verdad, muchas gracias por seguirme en Twitter, por agregarme en Facebook. Gracias. A los que se suscriben a mi canal, de verdad, muchísimas gracias. Cada vez me llegan más notificaciones de gente que se inscribe en mi canal. Muchas gracias. Y antes que nada, un saludo a Oso Jaspeado, que me lo pidió. Hola y un beso. Y bueno, les voy a recomendar aquí un canal de YouTube para que lo sigan. Y bueno, vamos a comenzar con este tema de cómo saber si la persona que te gusta está enamorada de ti. Y bueno, el primer paso para que tú te des cuenta es cuando hace todo por verte. ¿A qué me refiero? Digamos que quien te gusta tiene una agenda muy ocupada, sea trabajo, escuela, si quieres hacer vida social. Y te dice, oye, te invito a comer, te invito a tomar un café o lo que a ti te guste. Que sabe esa persona que a ti te guste. Eso es muy importante. Que conozca tus gustos. Que sepa lo que a ti te gusta. Porque obviamente no te va a invitar a comer, no sé, unos tacos a la esquina sabiendo que a ti no te gustan los tacos. Y menos con cebolla, ¿no? Que te diga. Oye, ¿qué te parece si vamos el sábado? Este... pues... voy a hacer lo posible y vas a ver que sí voy a estar ahí. Y sí, realmente te cumple y está contigo cuando lo promete. Esa es una buena señal de que esa persona te... pues está enamorada de ti y hace todo lo posible por verte. Segundo paso. Cuando hace todo por hacer tu día un día mejor. ¿A qué me refiero? Pues cuando te manda mensajes, cuando te habla por teléfono. La comunicación es muy, muy importante. Si a esa persona le interesas, va a estar ocupadísima sabiendo qué es de tu vida. Si estás bien, si estás mal, enojado, enojada. Lo que sea que te esté pasando, finalmente sabe todo de ti y está allí cuando tú más lo necesitas. Y nunca se esconde o nunca te dice no puedo, no tengo tiempo, bla, lo que a ti se te ocurra. Hay veces que... Bueno, realmente siempre se presenta este tipo de cosas y nunca falta, ya sabes, la típica sombra oscura que dejó en el pasado, que se hace llamar ex. Y resulta que cuando esa persona está más enamorada de ti, se aparece. Pero en realidad está enamorada de ti, pues esa es la prueba de fuego. Si esa persona te dice, no, pues fíjate que se repareció mi ex y bla, bla, quiere que regresemos. Y te dice, realmente lo voy a pensar porque no sé ya en qué punto estoy. Aguas, porque entonces esa persona no te quiere, o sea, no siente nada por ti. Porque cuando una persona en realidad te quiere, nunca va a ponerse a pensar si la oferta de la ex o el ex es mucho mejor que la que tiene contigo y los momentos que está pasando contigo. Cuando sea así, digo, ya no te puedo ayudar, pero si no lo piensa y te dice, sabes que no me importa porque estoy feliz contigo y sé que contigo es lo mejor que me está pasando, entonces ahí muy bien, porque realmente está dejando todo por estar contigo. Y por último, es cuando deja a sus amigos por estar contigo. Sí, cuando lo invitan o le invitan a salir y prefiere pasar el tiempo contigo porque sabe que es mucho más valioso estar contigo que con ellos. O simplemente te dice, oye, ¿sabes qué? Pues me invitaron aquí o allá, pues vamos. Y tú dices, ah, bueno, pues vamos todos juntos y se la pasa platicando contigo, se la pasa bien a gusto contigo. Esa es la persona que realmente le gusta si le interesas, porque cuando alguien tiene interés en algo, pues nunca lo deja ir, siempre se aferra hasta que lo consigue. Y el amor es más o menos algo así, cuando alguien te gusta, te aferras hasta que estás con esa persona y te das cuenta de que valió la pena todo lo que esperaste y todo lo que hiciste por esa persona. Así es que ustedes ya saben cómo pueden darse cuenta cuando a alguien en verdad les gusta y quieren estar con esa persona, pues también va a ser lo posible para estar con ustedes y va a dejar todo atrás para pasar todo el tiempo posible contigo. Así es que denle me gusta al video, compártanlo, denme más ideas para seguir hablando y pues que tengan un buen inicio de semana. Nosotros nos vemos dentro de ocho días. Adiós.